... Todo el mundo quiere estar en Nueva York. Se estima que van a venir más de medio millón de personas que van a venir a vivir a Nueva York. O sea, estamos ahora en 8.5 y vamos a subir para encima de 9 millones de personas. Lo que pasó acá es que hay como una escasez enorme de lugares libres. Unas propiedades que tienen esos precios tan estrambóticos están marcando una diferencia muy clara entre sus habitantes y el resto de los pobladores de la ciudad. Nueva York vive un auténtico boom inmobiliario con la construcción de 92 nuevos rascacielos de aquí al año 2020. La falta de espacio hace que se siga construyendo en vertical con edificios cada vez más altos y más delgados. Muchos de esos nuevos edificios diseñados por algunos de los mejores arquitectos del mundo y que los convierten en accesibles solo para unos pocos auténticos millonarios. Vamos a hablarles del presente, del futuro de los rascacielos aquí en la ciudad de Nueva York, pero vamos a empezar por el pasado, por la historia. La historia del rascacielos comienza con un pavoroso incendio que devastó Chicago en 1871. Las llamas arrasaron durante tres días miles de edificios y mataron a cientos de personas. Una de las mayores tragedias de la historia de Estados Unidos. Había que reconstruir la ciudad y los arquitectos inventaron el rascacielos que introducía muchas novedades, entre ellas el uso de menos espacio y de materiales antiincendios. Y la idea se trasladó a Nueva York donde comienza a construirse altísimos edificios a principios del siglo XX que representan también el poder y el despegue económico de la ciudad que ya es conocida como la ciudad de los rascacielos. La tendencia se frena durante algunos periodos de crisis y muy bruscamente tras el atentado contra las Torres Gemelas que pone en cuestión la seguridad de los edificios más altos. Hoy, en plena época de prosperidad, aunque no bien repartida, la ciudad vuelve a crecer a lo alto. La idea de vivir en una altura tan alta a mí me parece que siempre ha sido intrínseca esta ciudad. Todos los edificios altos de Manhattan han sido siempre edificios comerciales. Y yo creo que una de las experiencias no solamente visuales, pero también emocionales, más interesantes de la ciudad es ver las ciudades de muy arriba. Rafael Viñoli, uruguayo, es uno de los arquitectos de muda. Se lo rifan en Nueva York, donde se ha convertido en artífice de un hito. Ha diseñado el edificio de apartamentos más alto del continente americano. Un oasis de lujo, un palacio en las alturas. Pero Amenity es de un nivel que es impensable, tiene varias salas de directorio, tiene lugares para servicio doméstico, tiene oficinas, tiene dos restaurantes completos, Ignacio, piletas de natación. Está muy bien provisto. Pero lo más importante, dice el arquitecto, no es esto, sino las innovaciones del proceso de diseño, por ejemplo, para evitar que se moviera. No existían parámetros para explicar o para determinar cuál es el proceso de cuánto un edificio se puede mover, como bien sabés, todos estos edificios, todos los edificios se mueven. Hicimos un modelo en escala natural de un departamento y lo pusimos en un laboratorio de simulación de movimiento de buques. Y después probamos con gente a ver hasta dónde era que el movimiento era o no era perceptible. Hay mucha tecnología en esta construcción diseñada en el impresionante estudio de Viñoli en el Soho, Yorquino. Un sólido barrio en los 70 y hoy uno de los más caros de Manhattan. Barrios de moda que hoy son sólo accesibles a hombres de negocios, empresarios, actores de cine. Nueva York es la ciudad del mundo con más billonarios que no quieren perder la oportunidad de vivir en estos nuevos colosos que se están construyendo con lujos difíciles de imaginar y que convierten los edificios casi en parques de atracciones. Ahora estamos viendo como algunos de estos frascacielos ahora tienen que tomar en cuenta cómo tener ese tipo de vivienda que puedan tener personas de diferentes recursos financieros, no solamente de una sola estrata. El Ayuntamiento de Nueva York obliga a que en muchas de las nuevas construcciones los promotores reserven pisos baratos para los menos favorecidos, algo que no deja de ser un parche ante la falta de viviendas para la clase trabajadora. Nos lo cuenta el responsable de proyectos municipales de la alcaldía, el hombre que maneja un presupuesto de 15.000 millones de dólares y que reconoce el principal problema de Nueva York, una ciudad que no deja de crecer pero que tiene un espacio limitado. Hay cierto tipo de limitaciones que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York que es un poquito diferente de otra ciudad. La ciudad de Nueva York está muy limitada. Van a venir más de medio millón de personas. Entonces tú te imaginas que hay que dar viviendas y lugares de trabajo para esas personas que vienen. Y como no podemos crecer horizontalmente tenemos que crecer realmente verticalmente. Crecer de forma inteligente es el objetivo de esta alcaldía nos dice Feniosky quien tiene más de un millar de programas en marcha para crear viviendas sociales, escuelas, estaciones de policía y parques. Pero la mayor parte de las viviendas sociales que está proyectando el Ayuntamiento de Nueva York están alejadas de Manhattan porque aquí en la Gran Manzana hay una enorme escasez de suelo. Esta falta de espacio está alimentando también la imaginación de los arquitectos que desde aquí están lanzando revolucionarias ideas para otros lugares. Por ejemplo, viviendas para Marte, un proyecto encargado por la NASA, una especie de iglú, casas móviles que pueden ser instaladas fácilmente y llenarlas de agua. Planean también la Torre Analema, un edificio a unos 30 kilómetros del suelo colgado con cables de un asteroide lo que solucionaría la falta de espacio en la Tierra. Y otra propuesta sorprendente que se construiría junto a Central Park en Nueva York, un edificio en forma de U invertida. Sería el más largo del mundo con 1.230 metros de longitud y ascensores que realizarían recorridos en horizontal y en vertical. Tratamos de encontrar el modo de extender los límites del skyline de Manhattan. Por ejemplo, esta es la estructura que se permite, los límites permitidos y lo que hacemos es construir un edificio con esta forma en forma de U. Nueva York tiene dinero, gastaría dinero en edificios como este, aunque realmente esto es más bien una idea provocativa que haga a la gente reflexionar sobre hacia dónde vamos y cómo se está construyendo. Son palabras de este polémico arquitecto griego afincado en Nueva York, autor también de viñetas como las que vemos, una crítica a la ausencia de responsabilidad social en las nuevas formas de construir. Es como los récords deportivos, cada vez un poquito más no se sabe hasta dónde se llegará. El problema de la altura no es cuál es aquella de la que no se podrá pasar, que no sé ni siquiera si se sabe, es el momento en el cual la eficiencia de las torres sufre demasiado. La Fórmula 1 puede ser el laboratorio de experimentación del airbag de un barato coche de serie, estos rascacielos deberían ser el laboratorio de experimentación de esas nuevas formas de vivir en la ciudad que todos esperamos que lleguen. Muchos de los nuevos edificios de Nueva York, nos cuenta Juan Herrero, son la expresión de ambiciones desbordadas, de fortunas cuyo origen no siempre es limpio y que muestra una diferencia de clases insalvable. ¿Y cómo serán las viviendas del futuro o cómo deberían ser? Le preguntamos. No sé muy bien cómo serán esas viviendas del futuro, pero estoy seguro de que la gente posiblemente tendrá más movilidad, la vivienda ya no será ese lugar en el que uno establece su equilibrio para mucho tiempo, sino que será algo más adaptable y más cambiante. Yo creo que eso es lo que viene. De momento y en un plazo de dos décadas, Nueva York superará la barrera de los nueve millones de habitantes y en un espacio que sigue siendo limitado y se enfrenta al reto de acomodar a sus nuevos habitantes en una ciudad cada vez más desigual y con su boom en vertical como símbolo de una opulencia que sólo pueden disfrutar unos pocos.